¡No! 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 Dinocoop. El policía que sólo quería cobrar a fin de mes. Madre mía que ya han salido las notas de la oposición de policía nacional. Ojalá haya tenido suerte. ¡Sí! ¡Sí! ¡He aprobado! ¡Mi sueño! ¡Mi vocación! ¡Al fin lo he conseguido! Tanto esfuerzo sabía que valdría la pena. Sí, por fin. Servir y proteger. Lo que siempre he querido. Estoy deseando ir a Ávila a aprender un montón para luego ponerme al servicio del ciudadano. ¡Sí! 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 Vamos a ver si ya por fin tengo alguna oposición. ¡Toma ya! Pero si he aprobado el de policía nacional y sin vocación ni nada, madre mía. Pues nada, con lo fachita que soy Me viene pa'l pelo Lo bueno es que tengo yo un escafeo Sueldo pa' toda la vida Y lo mejor de todo es que ya tengo La equipación Ay, lo que voy a disfrutar Ay, qué bueno, tío El tuit de la policía nacional Mira, mira, mira ¿Qué me estás contando? ¿Qué pedazo de vidrio se han currado por el día de la música, macho? Dios, qué puto ridículo ¿Pero qué me estás contando? Lo van a hacer bien estos nenatos Lo que tienen que hacer es salir a la puñetera calle en Z, tío Esto es una vergüenza Nosotros somos policías Cercanía al ciudadano Cercanía al ciudadano Que hagan cosas interesantes No un puñetero baile Se me cae hasta el palillo Esto es una puñetera mierda Mira, te voy a decir una cosa, tronco ¡Basura! No, 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 mira, tío Tú piensas la asesoría jurídica Como, por ejemplo, de Jupol, tío Que me estás sacando encima el tema de la asesoría jurídica Se dijo, venga, aquí lo que necesitamos son sindicatos potentes Sindicatos para que nos podamos liberar Liberar y no trabajar Que estés todos cojones Ya, de aguantar gente como tú, tronco ¡Nenato! Y te voy a decir una cosa más Esto es una puñetera basura de mierda ¡No! ¡Nen, neen, neen! ¡Nen, neen, neen! Dedicado a todos aquellos policías anclados en los años 50 Los auténticos Tinnokop Este episodio es completamente ficticio Los dinosaurios están extintos desde hace mucho tiempo y todo el mundo lo sabe En caso de resquemor, consulte con Jandro Lyon y suscríbase La alegría no es un estado de ánimo Es una actitud Por Kukli Soriano